Bienvenidos a mi canal, yo soy fandom y el dia de hoy estoy con fangirl Hola chicos Y el dia de hoy estamos en otro fandom informativo Ya lo saben todas las noticias de la semana En el mismo canal El dia de hoy comenzamos con el bonito Pero falso Y es que nos comparten esta noticia que supuestamente Pues seria verdad Y es que de hecho se estuvo rolando mucho ya sabes Por instagram y tambien por facebook eh Donde supuestamente se ve esta cartilla Donde dicen código de producción 307 Fecha de emision no confirmado Y emisiones saldria junio 5 de 2019 Y abril 7 en suiza Donde supuestamente seria el estreno de los capitulos Oni-chan en suiza Y silencer en latinoamerica Y pues se estaba preguntando a Feri A ver a ver si es que estas fechas Serian reales o serian falsas Y Feri confirma lo siguiente Fake y si mal no recuerdo A alguien RTS le dijo que ya no tendrian episodios nuevos Hasta despues de semana santa De latinoamerica no pueden saber nada Porque no tenemos informacion de mayo siquiera Ni disney tiene esa informacion Aparte según esa publicacion fake Oni-chan sale mañana Pero yo los veo muy tranquilos Si no ves reaccionar a nadie Sore todo a las cuentas fan de noticias Es porque no hay nada en las guias Y por lo tanto es falso o incorrecto Esta muy chistoso que diga que silencer estrenen En latinoamerica el 5 de junio Porque pues estaria muy genial De hecho Pero que lastima que sean falsas Realmente a mi emocionaba el de silencer Pero definitivamente estas cartillas La pueden hacer cualquier persona Creo que en word no Entonces como que En paint Entonces no manches Definitivamente son falsas Pasemos a la siguiente noticia De la semana Y es que El nos comparte Esta imagen de Luca Que esta muy hermosa De hecho me recuerdo un poquito Al arte visual de De Spiderman De la ultima pelicula Donde aparece Into the spiderverse Pues esta super genial Como un estilo Así como que tienes que verlo Con los lentecitos 3D activos Esta muy lindo el estilo visual Me gusta mucho su estilo de dibujo Y pues esta muy genial Ya lo saben Se llama Diamond Kraken Y pasemos a la siguiente noticia De la semana Y es que El canal RTS Nos comparte El siguiente anuncio Y es que un fan le preguntó A este canal de televisión Si es que se estrenarían Los capítulos Pues próximamente Y lanzó Un comunicado oficial Donde Traducido Dice lo siguiente Y de hecho Ferry no lo dice Detendremos la difusión De la serie Durante las vacaciones de Pascua Reanudaremos la difusión El 4 de mayo Esperando haber recibido Nuevos episodios Mientras tanto Recibimos los episodios A cuenta gotas O sea poco a poco Ya que la serie Sigue en producción Cabe mencionar Que dice Reanudaremos la difusión El 4 de mayo Esperando ya tener Nuevos episodios Así que no confirman Que tendrá un episodio nuevo Ese día Pero que ojalá Esperan tener nuevos episodios Para pasar para entonces Ya que sigue en producción Efectivamente va a estar Efectivamente va a estar Muy muy emocionante Esperar este 4 de mayo Para ver Si van a haber nuevos episodios O simplemente van a volver A pasar los capítulos De Ladybug Ahora yo estoy confiado De que van a haber nuevos capítulos Realmente espero Que hayan nuevos capítulos Porque falta poco Faltan cuánto 15 días 20 días 20 días para mayo 20 días para mayo Para el 4 de mayo Entonces está muy emocionante esto Y pues realmente Yo espero de todo corazón De que haya capítulos nuevos Lo espero realmente Lo espero Pasemos a la siguiente noticia De la semana Y es que TMG0210 Nos comparte la siguiente imagen De pues no lo sé ¿Cómo podríamos llamar eso acá? Las etapas del cuadro amoroso Vemos a Marinette Luego a Ladybug Shad Y finalmente a Ail Ambos obviamente perdidos En sus momentos Ships Obviamente perdidos En sus momentos Porque por ejemplo Esta escena de Shad Con la velita Es del capítulo De la C-Editor Este capítulo Este de acá Donde sale Ail Pensando De que capítulo Podría ser No lo sé O sea realmente Como que pareciera Que están pensando En un momento Que acaba de suceder Y pues está muy bonito ¿O será que esta imagen Hace como que Vista de lo que pasa Cuando ya se revelen Las identidades secretas? Puede ser también No lo sé Puede ser No puede ser Está muy bonito Ya lo saben Los links de todos los dibujos Y de todos los artistas En la descripción del video Pasamos a la siguiente noticia De la semana Y es que Nos comparten una noticia Muy interesante Y es que Tomás Acaba de tener Una conferencia En Ludo Comics En Italia No hubo spoilers Pero si reveló Un par de detalles Interesantísimos Y pues Los va a traducir En este momento Ferrisai Y lo va a leer Nuestra querida Fanger Son varios puntos Y pues Estaban muy interesantes Y queríamos incluirlos En este fandom informativo Así que Espero que les guste Número 1 La parte más fácil De la creación De un episodio Es la escritura De la trama Aunque crear Un lucky charm Puede tardar Mediodía Número 2 Ninguna idea Es descartada realmente Por eso Ningún episodio Cambia tan drásticamente Desde su creación inicial Al producto final Nacen mientras trabajan De la mano Con productores Y distribuidores Disney etcétera Número 3 Si tuvieras un Kwami ¿Cuál sería? Tomas El Kwami de alargar los días Porque tengo mucho trabajo Y 24 horas No son suficientes Para hacerlo Número 4 ¿Cuál es tu personaje favorito Y cuál es el que más detestas? Es difícil de escoger Porque los amo a todos Pero puedo decirte Cuál es la que menos me gusta Es Lila Es extremadamente mala Número 5 ¿Ya tienes pensado El final de la serie O tienes otras opciones? Ya sé cómo quiero Que termine la serie Y qué final creo Que es mejor Solo tengo que convencer A los productores Y distribuidores De qué es la decisión correcta Número 6 ¿Por qué se llaman así Los Miraculous? Queríamos seguir el estilo De grandes héroes Como el increíble Hombre Araña El increíble Hulk Y Iron Man Así que pegamos Miraculous Con Ladybug Y funcionó Número 7 ¿Habrá más parejas En Miraculous? Claro Las guerras de Ships Nunca terminarán En Miraculous Y Feri comenta Y lo corroboro Y finalmente Algunas cositas random Rosita quiere ser Estilista de unicornios Cuando crezca Y dado que es una serie Con seres mágicos No podemos descartar Que aquí sí existen De alguna forma ¿No? Iron es demasiado perfecto Lila dice que es italiana Pero ¿Lo será? Ahora todo esto Está muy interesante Especial la de Lila Porque pues No sabemos si Lila es italiana Puede que simplemente Esté mintiendo ¿No? Sí Es súper mentirosa Ya me lo esperaba La verdad Iron efectivamente Es demasiado perfecto Ahora otro tema interesante Es que nunca descartan ideas Eso está genial ¿Eh? Me parece Para todos los que quieren Crear guiones En un futuro Quieren crear sus propias series Está muy interesante Como que es una especie De tips ¿No? Y pues efectivamente Lila creo que es el personaje Más odiado de todo el mundo Más que Chloe Sí Más que Chloe ¿No? Sí ¿Cuál fue su curiosidad Más interesante chicos? Déjenlo en los comentarios Para poder encorazonar Sus respuestas Ahora sí Pasamos a la siguiente noticia De la semana Y es que nos comparten Esta imagen Súper súper linda Es un look Súper súper molesto Esto lo comparte Chiquillo Reita Y pues está Muy genial Muy bien hecho Es digital ¿Si o no? Sí Está muy genial Y creo que hace alusión Al capítulo de Silence Sí Definitivamente Pobrecito Puedes notar Ahí la incomodidad En su cara Ahora sí Pasamos a una noticia Muy bonito Y es que Jesús Barrera Nos alegra Con la siguiente noticia Bueno finalmente Puedo deciros Que después de la festividad De Semana Santa Doblaremos más capítulos De Ladybug Seguiremos informando Ahora esto está Súper genial ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace tiempo Que no veíamos capítulos En español ¿No? Y pues ya Ya era hora De ver un capítulo En español Y pues emociona realmente En especial a los de España Y en general A todos los de América Porque no sabemos Si van a pues de repente Pasar un especial Una semana llena de capítulos O qué capítulo va a ser No porque sabemos Que ellos son en capítulos Adelantados ¿No? Así es Sabíamos que Jesús Barrera Ya había doblado 10 capítulos Y ahora va a doblar Unos cuantos más Esperemos de que estén Súper geniales Y que Jesús Barrera Nos dé algunos spoilers Espero que España Nos dé sorpresas Espero que España Nos dé sorpresas Pasemos a la siguiente Noticia de la semana Y es que Muchos ya comentaron Que se toparon Con este stand En México En Liverpool De la mano de Soy Cha Keong Y pues está muy genial Este puesto de cosas Me gustaría que llegue A otros lugares En Latinoamérica No solamente México Por favor Sí, por favor ¿Por qué no traen nada A los demás países? Efectivamente Está muy genial Esta lista de cosas Son productos 100% originales Me gusta mucho El de la máscara ¿Qué es eso? Es como el C de transformación Pero este es para pintar Las uñitas Sí, ¿no? Pero será toda una Lady Va completa Wow, está muy genial A mí me encantan Las mochilas Que están en la parte Del fondo Y también me encantan Las cartucheras Sí, están muy geniales Están muy geniales Aunque creo que El más sorprendente Es el de donde sale La Marinette, ¿no? Creo que es para pintar uñas Tú dices, ¿no? Sí, para pintar uñitas Para poder cambiarle El cabello a Lady Está muy genial Están viendo toda la colección De cosas que están vendiendo En las tiendas oficiales De, pues, Liverpool En México Que ha sacado Bandai Y, pues, me parece Que está llegando Solamente aquí en España, ¿no? Sí Porque ni siquiera he visto Que lo venden en Amazon No podía ver nada No podía ver nada de esto En Amazon No podía ver nada En Walmart Así que creo que Solamente en esas tiendas Sí, solamente lo he visto En esta tienda De México Y en una tienda Que vi en España En Amazon España Pero no en Amazon Estados Unidos Lo cual es súper raro, ¿no? Y bueno, ahora sí Pasamos a las siguientes noticias De la semana Y es que Miraculous World Network Nos comparte Su tercer aniversario Como la red oficial De Miraculous Ladybug Y, pues, están de fiesta Desde aquí Queremos enviarle un saludo A Miraculous World Network Que, pues, cumple un tercer año Confirmando y desmintiendo Todas las noticias oficiales De Miraculous Ladybug ¡Saluditos! Oh my Gaby Nos comparte Esta imagen Muy linda De Luca con Marinette Cuando está diciendo La frase súper, súper tierna Ustedes ya saben Qué frase es Lo repetí como loco En el video de memes Pero está muy bonito Se los dejo Para que lo miren Pasamos a la siguiente noticia De la semana Y es que Ezra Nos comparte El siguiente mensaje Nos muestra dos imágenes El primero dice Hey Miraculous Este episodio está Demasiado genial No puedo creer Lo que está pasando En el universo De Miraculous Ladybug Mi mente está estallando Y la siguiente imagen Me dice Hola chicos Estoy viendo El nuevo episodio De Ladybug Del que vamos a grabar El doblaje La próxima semana Y está demasiado bueno ¿Tú crees que es el capítulo Silencer? Que todavía no pasa ahí Nah, ya habían grabado Silencer Hace mucho tiempo Yo creo que este de aquí Puede ser un Nichean ¿Tú crees? Sí, puede ser un Nichean O puede ser otro Que vamos a ver No, Nichean Yo me muero por ver Un Nichean Yo quiero ver a Nichean O tal vez uno Con los nuevos Miraculous Sí, tal vez uno Con los nuevos Miraculous Eso también estaría padre Pero Nichean Yo quiero ver a Nichean Pasamos a las siguientes Noticias de la semana Y es que Jessy Nos comparte El siguiente mensaje Ya lo saben La voz de latino De Ladybug Y Marinette Hola, yo soy Ladybug Ay, yo soy tu conciencia Y tenía que hacer esto Porque no me dejas otra opción Es que ¿Cómo es posible Que no te des cuenta Que Adrienne y Cat Noir Son la misma persona? ¿Qué? Amiga, date cuenta Amiga, date cuenta Pasemos a la siguiente noticia De la semana Y terminamos Con este concurso Que está haciendo Linda Rose Ya saben Esta pequeña reportera Que salió muchas veces En reportajes Que hicieron En el mismo oficino De Zack Y pues Feri nos habla De este concurso Con el siguiente mensaje Chicos, ya está en vivo En el concurso Miraculous De Am Linda Lee Donde podrán ganar Mucha mercancía El concurso será jueciado Por el caso de doblaje En inglés Jessica Ángeles Y su servidora No manches Feri va a ser la jueza Todos los detalles De cómo participar En el siguiente video Ahí están viendo Partecitas del video Ya lo saben Link en la descripción Vayan, participen Yo sé que es en inglés Pero pues consíganse Un familiar que sepa inglés O alguien que realmente Sepa inglés Para que puedan participar Porque según lo que ella Publica en su Twitter oficial Este concurso Va a ser internacional En todo el mundo Así que va a estar Muy padre Muy genial, ¿no? Muy genial Vamos a participar Y terminamos con esta imagen Que nos comparte BSI Que está súper lindo El team ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿El team unicornio? ¿El team meow? Está súper lindo Ya saben Todos los links En la descripción Del video Muchas gracias chicos Por haberse quedado Hasta el final De este fandom informativo Dejen en los comentarios Cualquiera la noticia Que más les gustó Si tienen alguna duda O preguntas Sobre alguna noticia Dejen en los comentarios Que lo responderemos Con muchas ganas No se olviden De ir a nuestra comunidad Amino Exacto No se olviden De ir a la comunidad Amino Para ver los capítulos Antes que nadie Apenas salen Y también subtitulados Muchas gracias Fando Por acompañarme Muchas gracias Fando Espero que tengan Un excelente Fin de semana Chicos Un excelente Inicio de semana Inicio de semana Un excelente Inicio de semana Y nos vemos En el siguiente video Bye Miraculars No se olviden de ver